Música Estamos entrando a Almacén de Luz En este local de Estación Federal Ustedes van a encontrar alimentos De pequeños productores Están las vacaciones de invierno Y presentamos a todos los emprendedores Y jugueteros Acá hay muchos chicos que vienen a jugar En el invierno Los hombres de nieve Encontramos la juguetería Estamos leyendo libros, pintando Vine con mis cuatro sobrinas Venir al taller después a esta sala de juegos Están re felices Vine con mi hija y mi yerno y los tres nietos A este taller de electricidad A los chicos les encantó Cómo podían hacer andar los ventiladores Yo estoy en un taller Acá vamos a hacer muchas cosas Como electricidad, luz y batería Está muy bueno para los niños Para que se diviertan y pasar el día Está genial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!